Mis papás nunca nos dieron plata para la mesada, para salir con la novia, para ir con los amigos, sino siempre desde chiquitos nos enseñó a generar nuestras propias oportunidades. Vivíamos en Zipacón, en el campo, en la finca, y desde ahí siempre creamos oportunidades teniendo diferentes negocios y desde ahí generamos la chispa del emprendimiento y hoy mi familia somos una familia completa de emprendedores. Entonces todo arrancó hace cinco años cuando Richard Autter, amigo de la universidad y socio, me hizo una pregunta y fue si existen bebidas energizantes, ¿por qué no una bebida relajante? Nos dimos cuenta que había algo que hacía falta, algo no nos llenaba, pero estábamos construyendo algo solo para nosotros, pero ¿dónde queda la humanidad, la sociedad y el planeta? Y así fue como en junio del 2015, Freemind pasó de ser un producto o una marca a convertirnos en un movimiento, un movimiento en el cual invertiremos el 50% de las utilidades de todo lo que generemos en impulsar actos de libertad pura y positiva por un mundo mejor. Y hoy el acto de libertad que estamos impulsando se llama Todos por la Guajira, una región que ha sido olvidada, en el cual los indígenas Wayú denuncian que han muerto más de 5 mil niños por set y que hay 30 mil más en peligro. El agua es una fuente de vida y brindándole esto a estas comunidades nuevamente serán libres. En Colombia en realidad que nos gusta ayudar, pero muchas veces no sabemos cómo y nosotros pusimos fue un vehículo para que la gente pudiera ayudar, porque finalmente, así como siempre me ha dicho mi padre, uno se va de esta vida y no se lleva nada. Lo único que se lleva es la huella que haya podido dejar en este planeta y lo que haya dejado por un mundo mejor. Y hoy en realidad que pensar y ver esas sonrisas en la Guajira cuando nuevamente los niños tienen agua, esto es lo que nos llena de energía completamente. En unos años adelante quiero ver a la Guajira bien, quiero ver a la Guajira libre. Yo no veo que el problema de la Guajira sea difícil de solucionar. Más que estar quejándonos, más que estar diciendo qué pasa y la situación del país, es dedicarnos a actuar y dejar un mejor futuro para las siguientes generaciones. Mi nombre es Felipe Novoa y lucharé toda mi vida por construir un mundo mejor.